Venga, pues vamos a hacer otra expedición, pero antes vamos a construir, vamos a ver, tengo aquí el liceo que lo podemos hacer y nos desbloquea la capacidad de rasgos especiales, tras matar monstruos en expediciones, ni idea, a lo mejor podemos desbloquear a uno, cuando mata a monstruos te sube el ataque, no, y desbloqueamos la carta claudia, vamos a hacer el liceo, vamos a ver, aquí estamos todos los trabajadores, vamos a hacer el liceo. Vale, hemos desbloqueado una nueva carta. Ah, mira, esto es... Ah, no, esto es picante. Ahora podría hacer un cementerio. Puedes recitar al héroe tras una mejora. Donde matas, recitas, parece. El almacén de suministros, también es nuevo. Desbloquea la función suministro. Ahora comenzarás a encontrar artefactos útiles para tu gente. Desbloquea la capacidad de fabricar objetos. Si descuentas por los edificios en estallos. Desbloquea la carta ruinada. Vale, vamos a hacer la choza de arborista que... Bueno, sí, ya que podemos hacer, no la vamos a desbloquear. Nada, poción. Vale, podemos hacer pociones. Puedes llevar encima hasta tres pociones. Dos pociones se rellenan en el campamento. O sea, cuando dan la vuelta, vamos a rellenar dos pociones. Desbloquea la carta aguantada. ¡Pues venga, a hacer pociones! ¡Pues venga, a hacer pociones! Puedes dejar y ver. Vale. Vale, cuando lo mejore podría llevar dos cocines más y la cocina es pura más. Bueno, ya con este equipo... Espera, tengo dos cartas nuevas. Que es la aldea. ¿Qué pasa? No puedo llevar tantas cartas. No. Bien. Cumplique el efecto de la cocina. ¿Qué pasa? Pues... Ahora no se... Solo puedo llevar doce cartas, parece. ¿Y la aldea qué hace? Cura un quince más cinco por bucle de peces al entrar. Te otorga una misión. Esto es muy importante, yo creo. Pantano. Crea un mosquito cada tres días. Todos los efectos curativos son letales. Aquí. Excepto las pociones que siguen a tu favor. Y cristales de... Duplica el efecto de paso de un día en los recuadros adyacentes. No quitar. Ahora sí, chico. ¡Ah! 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 Que quiero probar las nuevas cartas! ¡Ah! 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 Un arboda tenemos! Creo que esto de la experiencia no estaba antes, es que no me acuerdo, no me he mirado en algo, estoy ya anteriormente. Vale, me maté a bloquear una aldea, ¿esto que hacían? Primero te darán de comer y luego te harán trabajar, puro 20 pesos al entrar, te otorga una misión. Una roca y una montaña. Vale, hay un combo que lo descubrí ayer. Tres rocas y seis montañas hacen una super montaña. Es un combo. Vale, hay otra mansión vampírica. Al día saqueada. Los granciores no han podido plantarle cara a un vampiro hambriento, pero podrían plantar de cara a ti. Se genera hasta cuatro necrófagos una vez por bucle. Se transforma en algo útil tras tres bucles. A lo mejor le ha cagao con esto, eh. Esos son zombies. Esos son zombies. Esos son zombies. Sí, hay una poesía de silencio. Daña a un aposto de silencio. Si me da anillo y el escudo me da menos defensa, igual daña a todos. Capaces de reflectar no solo la luz del sol y del alba, sino también el paso del propio El efecto del paso de un día es que no lo entiendo exactamente, pero haremos esto, la roca me la acedo por ahora Pantano Camina más lento en el pantano Ay, que tengo pocinas que ya no me acordaba Eso debería Más daño, aquí una arboleda Y este se ajuste a subir de nivel Más daño, aquí una arboleda Esta niña me da contraataque, pero prefiero la regeneración de ir Ni la montaña, la montaña necesito Acá están dos montaña Me ha parecido un campamento bublin Mira, aquí tengo esto, regeneración de vampirismo y daño a todos Me han dado una montaña Una no barba Me hace menos daño Pero le da contraataque Y vamos a poner, me falta una montaña Para hacer la super montaña Ya tenemos la montaña para hacer la gran montaña Armatura nueva, más PS, daño a todos y vampirismo Mira, puede ser una pocina ahora Ahí, me ha quedado el gozala ¿Puedo usarla? ¿Cómo la usa? Bueno, hacemos la super montaña Ahora pueden salir al frío Tira unos de las pocinas, tío här aquí listo que es Elija un nuevo rasgo Maestro del escudo, de importancia de polaridad, de golpear... Voy a aturdir al objetivo durante un segundo. Vale, ahora he puesto uno para tercero. Ojo, frate, eh. Este parece mejor. A ver, dos de daño... No, dos de defensa, cuatro de contraataque, tres de basina y tres de ganas pirismo. Eh, tío, yo quiero saber cómo se utilizan las pociones. ¡Mosquilla! Espérate, vamos a ver la montaña. Me explico porque no sé utilizar las pociones. ¿O se las toma solas? Tu fiel compañero te cura un 4% de pesas cuando tu vida corre peligro. Cuantas menos tengas, más las valoras. Ah, vale, vale, vale. Se las toma solas. Y no, 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 no. No, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Hemos la cara. Y lo del nivel no estaba antes. No suena para nada. No hemos conseguido esas habilidades y tal. Esto todavía no entiendo qué hace. ¿Dóplica el efecto del paso de un día en los recuadros yacentes? me ha salido una arpilla ahora vale, esta que hace pradera pantano y las leas que hacía, primero te dará la de comer y luego te dará una misión y este es el campamento de bandido bueno, no se, vamos a ver bueno, baja pero me da daño mágico y evasión armadura me da malpita y evasión me da malpita pero movilmente no me da malpita lo que no tengo es regeneración de vida por segundo no, 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 no no me da malpita no, no es turno no, no, no Pero ya no me he tomado ninguna cosa tío Pero la vida la tengo Ah, el punto crítico debe ser este azul Ahora me he curado por pasar en la aldea esa Tío, cuantas cartas Espera, te muestro Mira, vamos a quitar este Esta casa de vampiro Molesta Y esta zona como que la ve la más No, es que el primer reposo Un momento, de zona La casa de vampiro se la llama roja La casa de vampiro No es que ella reparte Otra aldea Otra aldea Campo de batalla Para ganarse un tesoro Metano Alboleda Estos son los zumbres raros estos Estos son los Los zumbres raros Pues este El peor de las aldeas está muy bien Porque te va curando por ahí Hay que ponerle una zona estratégica Pero que pegó muy lento Pegó lentísimo Es que nos ha quedado Paso aquí Otra tesorería Pero si es que me falta pati Un mosquito, como toca de roca el mosquito, ni le doy, la roca, voy a poner la tesorería Y este es el escudo 10 de defensa, me subo 1, me da otras 3 extra y regeneración Pero pierdo evasión y daño mágico Bueno, pero la regeneración, tiro regeneración de vida por seguro Una vez que no tengo la primera pución es para ver cómo va esto Ah, vale, ahora se me va Y es bien Vale, vamos a poner una baliza aquí Y esto no lo quiero, los vampiros molestan Vale, mira, ya he recargado las pociones Hay un huevo de enemigo, es una mallada Creo que en la siguiente vuelta no queda Es que complica la cosa Mira, 3 de defensa Y si de vuelta va a ser limón Mira, vamos 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 No tenéis idea cómo que los muertos están con niveles No, 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 no Objetivo de misión, 200% de DPS tiene. Ah, este es un monstruo de misión. La palmo de misión. No sabía que las misiones eran esto. ¿Se para? Uy, estoy jodidísimo. ¡Quest File! Vale, si lo mato con eso... Uy, ya la palma. Tendría que llegar aquí... Esto es un pueblo que me cura, creo. Tendría que llegar. Tendría que llegar. ¡Gracias! ¡Dale! Ya, me anotaron. ¡Está quemita la cosita! oh, le vi una de manchas estoy muy donete la mano oh, mira todo lo que hemos perdido como sepas, 30% de todos los recursos encontrados jolines a ver, construir nada, no puedo hacer nada más con todo lo que he recogido, nada aquí me falta madera para hacer la granja y aquí me faltan los metales estos, metales tablos ahora ya estaba con un montón de materiales mejorar las casas es topecado vale, pues lo vamos a dejar aquí este bucle que hemos hecho fallido otra vez solo me mata me apuro demasiado me apuro demasiado me apuro demasiado